El cadáver con huellas de violencia de una mujer fue localizado tirado en un predio del Rancho 2 de Marzo, perteneciente a la tenencia de San Nicolás Obispo, al poniente de Morelia. El hallazgo fue reportado por vecinos del lugar, quienes observaron el cuerpo de la fémina tirado en un predio rústico unos metros de la carretera Coincio, San Nicolás Obispo, por lo que inmediato pidieron la presencia de las autoridades. Al lugar acudieron oficiales de la Policía Morelia y Guardia Civil, quienes confirmaron que se trataba una mujer asesinada, a la cual se le apreciaba al menos un impacto de proyectil y tenía el rostro cubierto con un suéter, persona que vestía mallas en color negro, tenis azules y una blusa rosa. De forma extraoficial se supo que desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo sedán de color azul se detuvieron y abandonaron a la víctima en el lugar donde fue encontrada. Expertos de la Unidad de Servicios Periciales se hicieron cargo de efectuar las respectivas diligencias y trasladaron el cadáver al CEMEPO en espera de que sea reclamado en las próximas horas.